El poeta Andrés Eloy decía que cuando se tiene un hijo Si tienes tantos niños que la calle se llena Toda risa nos cala, todo llanto nos crispa, venga de donde venga Por eso, cuando una madre pierde a su hijo en manos de la violencia Pierdes tú, pierdo yo, perdemos todos Soy la mamá de Diego Reyes Perdí a mi hijo de 18 años en manos de la violencia Todas las madres deseamos enviar a nuestros hijos a la calle Para que salgan adelante Yo envié el mío y jamás volvió Para que esta historia no se apita Y la muerte de mi hijo sea una razón para luchar por la vida Alza tu voz, solo queremos paz Ponte en mi lugar